Quiero que presencien conmigo lo más feliz que me ha pasado en la vida Mira lo que hacen, botando sus cosas Bótala pa'l c... Yo también Bota todo Bótala Bota todo, 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 todo Todo Esto es lo más feliz que me ha pasado Ustedes no entienden, los hoarders que son estos dos No quieren botar nada y mirar nada de eso Ya Bueno, todas esas cosas como son mías que ya están botando Pero pues no importa Son como 20 horas más tarde Y mira toda la ropa que estas nenas sacaron Ustedes pueden creer cosas semejantes Mira pa'l ya, mira Y ella se está quejando que no tiene camisas Pero ella sabe que las únicas camisas que ella usa son de nosotras Así que yo no sé por qué está sorprendida Mira, ¿qué es eso? Bota esa mierda Mira todo eso Y son trapos que ella ha tenido desde que tenía como 7 años Que no se quería deshacer Oh, Dios mío Miren, la única camisa de bucha que tenía Mira, la polvo, la blanca, ella es mi favorita Y esta que me la regaló una amiga hace como 5 años Lo voy a botar Ay, yo quería hacer el video de yo bucha Ahora no lo puedo hacer Mira, mira la otra bucha Mira la manera ya que tenemos que mapear Adivinen la culpa de quién es este suceso Se adivinaron de que el bin mate está en lo correcto Tenemos un swiffer que yo había comprado en loque Porque como que el bin mate se emborrachó Y usó mi mapo de recoge vomito ¿Recoge vomito? Recoge vomito Yo no sé por qué empezaste Acabó y se ha empezado allá Ahora tienes que Pues acabamos de comprar otro mapo Y viene esta semana En dos días Un día, algo así Porque ya no puede ser como una persona normal Y comprarlo en un lugar Porque no venden mapos buenos por ahí Entonces yo me tengo que joder aquí Tiendo a esta mierda Buenos días, mis hermosos amigos Ahora estamos abriendo el video Ya son como las bien tardes en el día Pero estoy limpiando todo el día Botamos demasiadas muchas cosas Y... Quiero que quede más cerca Miren el cuarto todo limpiecito Diablo, miren el clóset Lo habéis enseñado antes Yo no sé si lo había enseñado Pero se puede ver el piso Que son demasiado increíbles Y recogimos todo Botamos un montón de ropa Y ahora vamos a poner Estos cuadros Que había comprado hace tiempo Y nunca los puse Porque la cama estaba acá Entonces la cambiamos de nuevo para el medio Porque allá era muy difícil Tender la cama Y así se ve mucho más pequeño el cuarto Pero pues Anyway Yo había comprado estas cosas Para ahí Y había comprado unas lamparitas Para ponerlas en la pared Que no podía usar Sí, tenía la cama acá So, lo pusimos acá Así que vamos a intentar Le poner esas cosas ahí Este espejo Vamos a tratar De engancharlo en la pared Donde va Que allá adentro Y aquí se supone que este Este espejo Que está ahí Pero no lo sabemos colocar O poner So, dale, vamos Otra cosa que Carly nos enseñó Miren los regalos Que Yuli nos tiene Yo quiero Pero ha dicho lo que son Cada cual Quiero comprar un árbol Un árbol chiquititito Para ponerlo ahí So, estoy convenciéndola Y también tenemos esto Que se supone que hagamos Un centenión para ahí Y nosotros le hemos hecho Esto, vamos Tenemos miedo Vamos a tratar de decir Un momento Esto lo había dejado De abajo de la cama Y se sucio todo Mira Lo voy Yo lo veo Lucas Tú sos Te lo veo Hola ¿Señor? 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 Esta Buena ¿Señor? 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 Pero yo Ay, se ve muy bien Mira lo que dice, dice Riding waves, moving mountains Porque eso es lo que nosotras hacemos Corremos las Olas y movemos las montañas Vamos a coronar Mami, esta bombilla es la perfecta Obviamente Mami, ¿sabes que es esta bombilla? Ustedes tienen que saber, ¿verdad? Una genio, si no hubiera sido por mi Cali nunca hubiera sabido que esto Se sacaba de aquí. Ella tiene todas las razones Ni que la bombilla necesita una rosquita ahí para No romperse. Ella tiene todas las razones Mira, y tenemos Estas lámparas, tenemos estas bombillas Que son perfectas para esta luz Mira esto, vamos a ser eléctricas de verdad Electricistas Oh my god, how beautiful mami So cute Y fueron bien baratas Oh my god, ya no podemos mover para donde sea Ay, ay, yo estoy a ver Yo estoy a ver Diablo Con estas cosas que yo me di cuenta que somos ya unas viejas Porque mira las cosas que nos emocionan Eso es normal porque tenemos nuestra propia casa Las cosas de tu casa te van, lo siento Te siento mucha presión No necesitamos un hombre No necesitamos un hombre Hay una aplicación que existe Que mami usa, que se llama Taco, que tu puedes como que Contratar a personas que vengan a hacerte estas cosas En la casa, y yo lo chequeé porque Necesito que alguien me monte ese espejo circular que es muy difícil porque Pesa demasiado y hay que nivelar El weight en la pared Y ese espejo es bien alto Y también necesito enganchar la televisión en la pared Y yo creo que me cobra como 69 dólares La hora Así que... Estamos aquí tratando de resolverlo Hola 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 ¿Cómo estás hoy? Bien, ¿cómo estás? Bien, gracias por preguntar. En realidad, tu teléfono ya está seleccionada de mi compañía, y estoy enviando tu teléfono libre de correo. Entonces, ¿estás de Hummel? Eso suena increíble. No tengo idea de lo que estás hablando. Voy a tener que cerrar y espero que nunca me contactes de nuevo. ¿Es claro? ¡Qué bonita! Como un mollito. Chiquitito. Mira, de verdad que ya no. Dimos por vencida. Está tratando de hacer un live para ver si alguien nos ayuda. Pero esto es imposible. Estaba hablando ahí de un ground wire. Yo no sé lo que es un ground wire. Tenemos que prender cosas en fuego y de verdad que es mucho para mí. Y ella admitió que necesitábamos un macho alfa, así que ya contratamos uno gratuitamente y vienes de camino ya. Yo les voy a enseñar cómo ustedes tienen que buscar a Kali. Si ustedes quieren sorprender a Kali y emocionarla y enamorarla, tienen que buscarla si ven. Les voy a enseñar. Miren qué cosa más triste. Nosotros reclutamos a alguien para que nos viniera a ayudar y él acabó de llegar a nuestra casa y nosotros acabamos de llegar a public. para jugar. Espero que todos me estaban tocando bocina a mí. No sabes lo que hay aquí. No sabes lo que hay aquí. Tócame bocina de nuevo en esas cucarachas. ¡Miren! ¡Llegó nuestro ángel! El que nos va a montar todo lo que necesitamos en nuestra casa. Llegamos nosotras porque nos llevó esperando aquí como media hora. Es verdad. Quiero que vean lo que yo destruí. Miren. Se supone... ¿Dónde está? Se supone que esté así, ¿verdad? Me va a meterlo. Y miren cómo yo lo hice. Mierda. Oigan, ¿cómo yo hice esto? Miren, ya hicimos la primera. Bueno, la hice él. Pero este boquete lo voy a tapar ya mismo con esto Sus zapatos se quieren llevar a un tornillo Ok, ya lo conectamos Vamos a ver si funciona Me encanta esa ámpara Bueno, ellos están trabajando por allá Y como yo estaba disfrutando mi vida Jugando en mi iPad Pues me mandaron a venir a hacer la comida Que cuando fuimos al supermercado A comprar las cosas del coquito También compramos para hacer tacos Porque teníamos la mayoría de los ingredientes aquí ya Y es fácil y bueno Anyway, terminamos comprando esta carne Que es vegetariana Porque a Lee le gusta la carne vegetariana en los tacos Yo creo que sí le gusta Pero anyway, no tenían la carne que a mí me encanta Tristemente, pero esta funcionará Subí a hacer esto rapidito Mira, esta se cree que tiene un canal de comida No se imaginan lo difícil que ha sido todo esto Yo me rendí Yo me rendí A ver, se le han caído los perros y yo como Ok, amigos Están preparados para ver lo más bello De nuestro cuarto Cierra los ojos Miren qué lindo Miren esto Oh my God Que increíble, me encanta Pero todo gracias a mi nueva camarada Gracias a la Airo Ea, mira para allá Mi baby hizo una noche de tacos Tacos bellos Olvidé grabar Vamos a esperar a la Yuli Pero la verdad es que Yuli Acaba de salir Y de verdad yo estoy hambrienta Mi taco está destruido Pero, yo cojo la reacción tuya Porque es una carne diferente Pero a él le encantó demasiado Tienes carnívoro Sí Para que sepan Dile la verdad Yo sé que la verdad es que está bien rico Porque yo hubiese sabido Y ella sí que no miente Y se ve el toile de atrás Bien cute Pero está limpio Huele de cloro Y quisiera cerrar la puerta Porque no se ve el toile Mientras estamos hablando comida Pero whatever Ok, dale Prueba Ok, gracias ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, sí, sí Sí, sí La vegetariana Tienes pelo para un No, 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 no se para Sabe bien rico, ¿verdad? Wow, esto es algo ¿Cómo sabe? Muy delicioso Muy delicioso Yo solo lo amo Estoy obsesionada Yo pensé que el cuarto quedó muy lindo ¿Qué pasó? Yo acabé de decir Ay, quisiera tener unos marquitos Para estas polas Y Yuli sacó con Rosita y azul So cute Y ok Amigos, miren el cuarto No está completamente Completamente Hecho todavía Y tengo estas cosas acá Que de verdad Las saqué de la sala Y la otra mesita de noche Está fuera de la sala Pero Dios mío Es que el sofá Que se supone que tenga Se va a tardar mil años más Porque lo están haciendo específicos Aquí dice En memoria eterna Uy Pero eso no es satánico Déjame ver Mira, todo lo dice En memoria eterna Eso es como para cuando se mueren, ¿no? No, no Sí, en memoria eterna ¿Qué? Siempre va a estar en tu memoria Ella, rayo A ver, a ver So cute By the way, amigos Esto es para cargar mi teléfono Y es genial Entonces pusimos la de concentración Y por eso es que hicimos muchas cosas Oye, porque pusimos la cosa de concentración ahí Escucha Escucha, estás hablando inglés Wait, wait Hey Terry You're laughing at me, Julie Julie Uh-huh Wait, what are you laughing at me? You're so funny I'm not, I, um Wait, in a second I'm not a call, Julie Oh, T-Shirt It's okay Yeah Whatever, Julie Oh, yo aprendí algo No No I'm not a call, Julie Julie What do you do that to me? Ay, pero perdí la parte que tú decías YouTube is my favorite YouTube is my favorite I love Yo no me acuerdo lo que te dijiste Bye So cozy Oh my God Yo te estoy hablando un rato Ahí Y se me ocurrió grabarlo después Escucha No, I dare you No, I dare you I dare you I dare you No, I dare you No I dare you Dímelo de nuevo Julie No entiendo Julie, ¿qué? Grab them ¿Cómo? ¿Qué tú estás tratando de decir? Julie me clamó un cuchillo Stabbed Grab them Grab them Knee es rodilla, fíjate Knife Knife Eso es porque tú lo escribes Knife No, es knife Pregúntale a Lee Pregúntale a Lee No No, no No, no Pregúntale Pregúntale a Lee ¿Cómo se dice toalla en inglés? Y ella te dirá Would you like a tower? Mira Tower O sea, miren que buena yo soy Le estoy preparando un té a Kali Toma Tu té Gracias Uff, 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 uff Gracias so much Yes Ahora un chai para la Julie Toma Julie You chai Gracias, sister Como me llaman Que son mis favoritas Sí Llama Sí Gracias Sí Bájalo Exactamente Es perfecto Wow Just love it Amigos, hasta aquí llegó el video de hoy Buenas noches Muchísimas gracias por estar viendo todos nuestros videos Y estando fielmente con nosotras todos estos días Junto a la locura Y por soportar nuestra inmadurece e ignorancia Y pues todas esas cositas Así que muchísimas gracias Y por esperar Y por esperar Porque subimos todos los días los videos tarde Bien tarde Así que muchísimas gracias Les quería mencionar que estén bien atentos para el próximo video que vamos a subir Esperen Dios mañana Que vamos a anunciar algo súper 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 mega emocionante Así que no se lo pierdan Tienen que ver el video de mañana Les va a encantar Les va a encantar Anyway pues sí Muchísimas gracias Que tengan buenas noches Suscríbanse al canal Si no lo han hecho todavía Para que se mofen de mis locuras Y pues sí Hasta la vista Buenas noches Bye Bye